Qué chido. Hola gente, ¿qué tal? Aquí les traigo un tema perturbador y misterioso sobre los staffs que se retiran. Entonces vamos a averiguar por qué se han ido. Yo domino todas las técnicas de PvP. Tengo todos los objetos, sé todos los crafteos. Domino toda la construcción de plugins. Todos los comandos. Ya no sé qué hacer. Ya no hay nada más que hacer. Ya lo he hecho todo. He hecho mapping. He creado servidores. De todo. Sé demasiado, demasiado, demasiado. Hoy es un día en el que yo seré el nuevo dios. Nuevo dios del nuevo mundo. Sí. Tengo el poder de matar a quien yo quiera. Sí, con solo escribirlo aquí en este libro. Así que no me tientes. Soy el Dark ilustro. Puedo matar a quien yo quiera con solo escribir su nombre. Doggy, ¿qué le haces a ese árbol? Eres un pecador. Mereces morir. Doggy. Vas a morir. Muajajajaja. Te maté ilustro. El Dark ilustro. Sí, 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 sí. Me voy del staff. Me voy. Muchos hacks. Muchos hacks que revisar. Y no tengo tiempo. Así que no tengo tiempo para tu Minecraft. Para tu Minecraft. Estoy enfermo. Estoy enfermo. No puedo atender el servidor, chicos. Lo siento. Vicky. Hola, Vicky. Quiero una chica gamer. Gamer. Que juegue Minecraft. Mira, te regalo un beacon. Un farito. No solo uno. Todos. Todos los faritos. Todos te doy. Esos son los malos. Tiempo. Tiempo. El dinero es tiempo. El tiempo es dinero. Yo no tengo tiempo. Así que no tengo dinero. Entonces dame tu tiempo y dame tu dinero. Sí, sí, sí. Este servidor lo tiene todo. Lo tiene todo. Jamás volveré al anterior servidor. Los traicionaré vilmente. Porque este servidor está sexy. Está bonito. Tiene todo. Espero que les haya gustado. Recuerden. Den like. Y compartan. Y suscríbanse de paso. Adiósido.